La policía está buscando a un adolescente desaparecido que fue visto por última vez en North Little Rock el 10 de marzo. Se describe que Mason Sopter, de 17 años, tiene 5 pies 11 pulgadas de altura y pesa alrededor de 160 libras con cabello negro y ojos verdes. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse con el Departamento de Policía de North Little Rock al 501-758-1234.